Muy buenas tardes, amigas, amigos que nos están acompañando el día de hoy. Me es grato el que me hayan dado la oportunidad el día de hoy de estar representando al Presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, el Diputado Eduardo Martínez Arcila, y que hoy nos den la oportunidad de poder tener este espacio y de poder platicar y comentar con ustedes el análisis de la Ley de la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo. Y quiero, antes de empezar, saludar a la Diputada Eugenia Solís Salazar, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, al Licenciado Manuel Jesús Cantoprezuel, que hace rato le hacía mención de que estábamos tomando el tema del agua y ahora está como Subsecretario de Gobierno. Un gusto, señor licenciado, que esté acompañándonos el día de hoy. Al licenciado Eric Pot Alcocer, Oficial Mayor de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, en representación del Presidente de dicha Comisión, al igual que al licenciado Gabriel Eduardo González Soto, en representación del Presidente Municipal de Otompe Blanco. Les comentaba que me da un gusto el poder estar aquí para poder estar haciendo o participando en este foro denominado Análisis de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo, tema que se encuentra en boga en el Estado, en el país y en muchas partes del mundo. En Quintana Roo no hemos sido ajenos a la violación de los derechos, de los defensores de los derechos humanos y también de periodistas. La situación no deja de ser preocupante, aunque hemos de reconocer que nos es tan común o cotidiana como en otras entidades en las quienes se dedican al oficio de informar o defender los derechos humanos que han pagado hasta con su vida. Hoy la decimoquinta legislatura del Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo, a través de la Gran Comisión y la Comisión de los Derechos Humanos y el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado, nos reúnen en el primero de tres foros que se llevará a cabo en la entidad para proponer, analizar, discutir sobre el tema y finalmente llegar a una nueva legislación que garantice los derechos de unos y de otros, a estar bien informados, a luchar por el cabal cumplimiento de los derechos humanos. Aquí se discutirá sobre diferentes ejes temáticos. Primero, los órganos responsables de garantizar la libertad de expresión. El siguiente, la protección integral y perspectiva de género de los defensores de los derechos humanos y periodistas. Además, los mecanismos de conformación del sistema quintanarruense de protección, así como los protocolos de investigación de los delitos cometidos en contra de los defensores de los derechos humanos y periodistas y el periodismo impreso, electrónico, digital y nuevas tecnologías de la información y comunicación. Bien, hace un momento dije que me da mucho gusto compartir este espacio con todos ustedes y mi dicho no sólo fue, sino un cumplido. No cabe duda que las cosas han cambiado. Si ustedes recuerdan, hace exactamente un año, el 21 de junio de 2016, decenas de ciudadanos nos encontrábamos afuera del Congreso del Estado, detrás de las vallas, de los escudos de los elementos antimotines, recibiendo macanazos y respirando gas lacrimógeno. Algunos lo vivieron y otros se enteraron a través de los medios de comunicación. Todo lo anterior, por querer ingresar al recinto legislativo, informarse, participar y evitar que se legislara el llamado paquete de impunidad, ejercer sus derechos como quintanarruenses. Tuvieron que romper la puerta, entrar a la fuerza y aún así no se pudo impedir que se impusieran leyes que tenían el único fin de proteger la corrupción y la impunidad, con la que se manejaban las autoridades del pasado. El panorama a tan sólo un año es completamente distinto. Tenemos un Congreso ciudadano con libertades de acceso, con cuentas transparentes, con sesiones públicas, además se transmiten en vivo a través de redes sociales, con leyes que benefician directamente a las y los ciudadanos. Un lugar donde gestionamos sus demandas y en muchas ocasiones les damos la solución. Por supuesto que hay mucho por hacer y hay quien evidentemente cuestiona si hay cambio o no en el Estado de Quintana Roo. Yo soy de los que creen que evidentemente sí hay cambio y que sí, evidentemente quedan muchísimas cosas por hacer. El día de hoy se abre este esquema de diálogo, de debate, de discusión, en donde lo peor fuera quedarnos callados. Esa sería la peor opción a optar y creo que el día de hoy tenemos la gran oportunidad de poder vertir los comentarios, el debate y decir qué es lo que pensamos. Si pensamos que esta ley que está propuesta a reformarse debe de ser cambiada, qué es lo que tiene que ser cambiada, en qué sentido debe de ser cambiada y al final de cuentas juntos estar construyendo de la mano una propuesta viable, una propuesta que salga de estos foros y que al final de cuentas le dé certidumbre tanto a los defensores de los derechos humanos como al periodismo. Se hace con el único objetivo de poder tener la real participación en la toma de las decisiones y es evidente que este es uno de tres foros en donde se irá perfeccionando y en donde tenemos no solamente que sumar a quienes son los defensores y a quienes ejercen el periodismo, sino también a los colegios de abogados, a quienes sean doctos en el tema del derecho para que juntos podamos hacer una iniciativa de propuesta que sea lo que Quintana Roo está esperando. Evidentemente esta iniciativa y estos foros espero que sea el resultado de poder decir y estar hablando en un futuro de una ley de defensores de derechos humanos y una ley de quienes ejercen el periodismo. Y no le pongamos en un futuro el mote de algún significado, sino que sea ahora sí que el resultado pues del debate, de la discusión y de las propuestas que el día de hoy se vayan a tener en las mesas de trabajo. Es hoy y es cuando el poder hacer valer el derecho de ser escuchados y por supuesto de que sus propuestas se hagan ley. Bienvenidos sean todos ustedes y pues ahora sí que es cuanto, señora Presidenta.